Queremos informar al país de un conjunto de eventos y actos vandálicos que ha ocurrido en el territorio nacional desde el día de ayer que públicamente el candidato perdedor de la derecha venezolana, Enrique Caprío Radonqui, ha instigado a la desobediencia de las leyes y al odio, así como también donde se han cometido un conjunto de delitos, entre ellos intigación a delinquir, rebelión e insurrección, así como también se han registrado un conjunto de actos vandálicos en Barinas, Anzuategui, Zulia, que ya han sido debidamente explicados por los gobernadores y gobernadoras bolivarianos, donde han atentado contra instalaciones que le prestan servicio al pueblo, servicio de salud gratuita, servicio de alimentación, un conjunto de instalaciones, así como sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que han sido también actos vandálicos por parte de grupos inescrupulosos y sobre todo también algunos contratados por la derecha venezolana, en donde estamos haciendo una profunda investigación. Nosotros hemos tomado un conjunto de fotografías, hemos recibido también información a través de las redes sociales, así como también he registrado videos en diferentes sectores, donde se demuestran claramente y fehacientemente los actos de vandalismo por parte del grupo de la derecha venezolana.